Estamos con el preliminar momento de la entrevista destacada del día de hoy Estamos en comunicación con uno de los mejores defensores de la historia del fútbol argentino Campeón del mundo en México 86 Hacemos referencia a Néstor Clausen, quien amablemente nos aguarda del otro lado de la línea Néstor, muy buenos días, Ricardo Bortolosi, los saludos desde la ciudad de Villocampo, en la provincia de Santa Fe Hola, buenos días Ricardo, ¿qué tal? Un gusto dialogar con vos De aquí, de nuestra provincia, de Rufó, ¿es así? Sí, 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 nací en Rufó, sí Y tuvo su... se crió aquí, en la provincia de Santa Fe, ¿verdad? Sí, bueno, yo nací ahí en Rufó y a los tres años mi padre cambió de... Lo trasladaron, trabajaban en el ferrocarril, lo trasladaron a otro pueblo más al sur de la provincia de Santa Fe, pasando Rosario, Villada ¿Y qué recuerdos tiene de aquella infancia, jugando a la pelota, con el fútbol? Sí, bueno, recuerdo eso, es un recuerdo permanente de jugar con mis amiguitos, todas las tardes, hasta que desaparecía el sol Era jugar enfrente de la estación, que había un parquecito y una canchita donde pasábamos todas las tardes, ¿no? ¿Y cómo fue que llegó la oportunidad para ir a Independiente, para probarse en el Rojo? Bueno, un hincha de Independiente que vivía en la zona, yo estaba... bueno, nosotros estábamos a 430 kilómetros de Avellaneda Pero un hincha de Independiente que ya había llevado a otros muchachos, otros chicos a probarse Y bueno, me hizo la propuesta y a mí me interesó en ir a probarme Como también ya había ido también a Rosario Central, a Neil Solvoig, que tenía la posibilidad de quedarme Pero como era muy chico y yo era el hijo más chico de la familia, mi padre no se animaba a dejarme solo ahí en Rosario primero Y después ya a la edad de 16 años, prácticamente fui yo quien decidió de ir a probar suerte a Avellaneda, ¿no? Es decir que el desapego con la familia no costó demasiado Sí, costó, costó, porque la verdad que era... yo era, como te dije antes, el hijo más chico Nunca me había separado de la familia y bueno, hemos llorado mucho, pero fue una decisión que yo tomé De repente para mi padre era mejor que vaya a Newville, que estaba a tan solo 100 kilómetros Pero me gustó la idea de irme a Buenos Aires ¿Y cuál es su opinión respecto a cuando se llevan niños muy chiquitos a pensiones de 10, 11 años Que ya se quedan instalados y los alejan de su núcleo familiar? ¿Está de acuerdo con ese tipo de cosas, Néstor? Bueno, yo tuve la experiencia que fui a pensión cuando tenía casi... sí, 16 años Y ya me parece que 11, 12 años es muy... es muy rápido Yo creo que hay tiempo suficiente como para... yo creo que a los 14, 15 años ya estaría más o menos bien Pero ya 11, 12 años es muy poco, ¿no? ¿Y cómo fueron esos... ese momento de la llegada independiente y de los peldaños para llegar a primera división? ¿Le costó mucho trabajo poder tener... estar en consideración para poder estar en primera? Bueno, digamos de que a mí me fue bastante bien rápido, ¿no? Bueno, mi meta era llegar a ser un jugador profesional y la verdad que no desaproveché la oportunidad de que me dio Independiente de estar ahí alojado en el club Yo siempre me entrenaba al máximo con ese objetivo de querer llegar Y bueno, fíjate que al año y medio se me presenta ya la primera oportunidad de debutar en primera división Todavía no había cumplido 18 años y bueno, estaba bien físicamente y bueno, como te dije antes, no desaproveché cuando se me presentó esa primera oportunidad Y bueno, tuve un... debuté en 17 de agosto del 80 contra Tigre Y bueno, después ya en el año 81 ya prácticamente la llegada de Miguel Ángel López, el zurdo López Ahí ya él me... el zurdo sí me hace titular en el primer equipo ¿Qué cosa le decía el zurdo López, que es una referencia del fútbol argentino e independiente por sobre todo? Incluso lo ha hecho debutar también a Maradona en primera división, no va a debutar, pero lo ha consolidado en primera? ¿Qué particularidades usted rescataría de Miguel Ángel López? No, siempre transmitía, por supuesto, confianza, tranquilidad, ¿no? Y bueno, aparte del zurdo, lógico, yo tenía el apoyo de muchos jugadores de experiencia Antes no era muy común que un chico de 17 años juegue en primera Antes el estilo era que muchos jugadores jugaban mucho tiempo en un club y se hacía difícil llegar Y bueno, a mí el gitano Juárez, el técnico en ese entonces había enojado con un jugador profesional Y decidió poner a un chico de las divisiones menores Y bueno, y justo estaba yo Sí, bueno, independiente es un club con defensores, con mucha experiencia Como en el caso de Pavoni, Trocero, Villaverde Es una responsabilidad muy grande también jugar con la camiseta independiente siendo defensor Claro, claro, y bueno, justamente yo cuando debuté estaba para Trocero, Villaverde Villaverde, que estaba al lado mío, él me ha ayudado mucho, ¿no? Me ha transmitido siempre confianza y bueno, yo fui ganando mi experiencia Con la ayuda del técnico que me ponía, que me daba esa confianza Y de Villaverde, que lo tenía al lado, que me ayudó mucho a crecer ¿Qué no podría decir de José Omar Pastoriza? Bueno, el Pato era un técnico muy amigo del jugador Que era muy motivador, transmitía mucha confianza Y sobre todo en el fútbol de antes era muy importante Esa unidad, esa amistad que él brindaba Y él llegó en un momento donde nosotros habíamos perdido dos campeonatos Y bueno, él llegó con su forma de ser y nos transmitió esa confianza Que de repente nosotros habíamos perdido un poco Por la pérdida de esos dos campeonatos con Estudiantes de la Plata Y bueno, y ese plantel, casi todo ese mismo plantel Con la llegada del Pato, logramos después ya en el año 83 Ganar el campeonato Bueno, y después la Libertador y después la Intercontinental también Independiente tenía esa mística copera Si bien llevaba varios años sin ganar la Libertadores Había en el aire una mística que hacía que Independiente Tenía que ser protagonista en la Copa Libertadores Sí, bueno, esa mística es el hincha que le hacía estar presente siempre Porque bueno, siempre era el equipo que más Copa Libertadores había ganado Entonces eso, el hincha se siente hasta ahora mismo Se hace más difícil ganar que antes Pero igualmente es producto, ese clima de Copa Siempre fue el hincha el que despertaba ese entusiasmo Estimo que ni por casualidad se le habrá pasado por la cabeza Pensar que esa iba a ser la última Copa Libertadores que hasta hoy tenga el rojo Así es, así es Fíjate cómo son las cosas En ese momento, bueno, Independiente estaba Era un equipo A nivel dirigencial También estaba bien Y bueno, y de a poco Se fue perdiendo Fue cambiando la Es como que fue cambiando la vida en general Y aquellos que se supieron ir adaptando a los cambios Se mantuvieron Y en este caso Yo creo que Independiente no se fue adaptando Se fue quedando Y tal es así que no solo que No ha ganado otra Copa Sino que se fue al descenso también Claro ¿Y cómo vivió usted a la distancia el descenso del rojo? Y bueno, con mucha tristeza Porque yo conozco bien el ambiente de Independiente El hincha Tengo mucho contacto con el hincha de Independiente A través de las redes sociales Y eso es algo que no se podía imaginar uno Que pueda llegar a pasar Como le pasó a River también Dos instituciones muy grandes Que siempre estuvieron peleando cosas importantes Y que de un día para otro Se encuentren Que se van al descenso La verdad que eso son cosas que uno no se le espera ¿Cómo recuerda? Sí, perdón Cuando las cosas se hacen mal Se terminan pagando los errores ¿Y cómo recuerda el partido con el Liverpool? Que es tan histórico Y que fue una verdadera hazaña futbolística Bueno, esa es otra de las hazañas Sí, sobre todo fue Después de la Guerra de la Malvinas Fue el primer partido que jugaba un equipo argentino Contra los ingleses Y fue un partido muy especial Aparte de ser una final de Copa Intercontinental Bueno, se jugaba contra un país Que la Argentina había sufrido Que muchas familias habrán sufrido La pérdida de algún amigo Algún pariente Y bueno Y yo creo que ese día Ese año 84 Independiente Más allá de que salió a jugar un partido de fútbol Salió a representar a la Argentina No solo Independiente Sí, recién decía usted Que Independiente y Estudiantes Peleaban los campeonatos Islas Hace un tiempo nos decía Que había mucha pica Entre un equipo y otro Se comentaba algo de eso en la selección Había cuenta de que El cuerpo técnico estaba muy relacionado con estudiantes Y que había jugadores de estudiantes Independientes en la selección ¿Ese tipo de cosas hablaban en el núcleo de la selección Cuando usted comenzó a ir? Bueno, no A ver Había mucha pica Mucha rivalidad Sí Pero bueno Después Cuando A comenzar en la selección Los primeros días De repente No estaba Esa confianza Esa amistad La amistad Empezó a venir Después Días tras días Semana tras semana Pero al principio Era un poco Estaba un poco Distanciado ¿No? Porque El fútbol de antes No es como el de ahora Hoy son todos amigos Claro Los jugadores juegan un año en un equipo Al otro año juegan en otro Pero antes Yo jugué por ejemplo Nueve años Independiente Uno permanecía más tiempo Y era más rival Era Era como un enemigo Claro El otro Entonces Bueno Era totalmente diferente A lo que pasa hoy Pero bueno Después Terminamos siendo grandes Compañeros Grandes amigos Con los muchachos Estudiantes ¿Y Bilardo Era muy diferente A Pastor Iza? Sí 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 Bilardo Bueno Bilardo Era diferente Bastante A A todo ¿No? Bueno Hay técnicos Que tienen Sus características Su forma de ser Su forma De ver el fútbol De trabajar De exigir Bueno Es una Alguno A ver Algunos son Tan más libertad Otros Otros son muy estrictos En la táctica Bilardo era más En ese sentido ¿No? Más Un tipo que era Exigía mucha más Concentración Mucho más Orden Táctico Y bueno Pero no En el fútbol No hay una verdad Claro Han salido campeones Todos los técnicos Con diferentes Ideas de juego Y Diferentes Diferentes De Entrenar De Parar el equipo En el campo de juego ¿Y uno se siente Nervioso Antes de De una De cuando se va a entregar La lista definitiva Para un mundial Está ansioso Los días previos ¿Cómo se vive ese momento Néstor? Ansioso Ansioso Yo creo que cada uno Yo creo que cada jugador Se da cuenta Si está para ir O no Eso Eso Uno Lo va palpando Lo que Es Lo que es Como jugador En su Y En cada partido Que le ha tocado jugar Y después Entonces Yo por ejemplo Bueno Tenía esa ansiedad Pero no En ningún momento Dudé De que De que podía estar Para Para México Por ejemplo Después Para allá Para el mundial De Italia Yo Tuve una operación En diciembre Seis meses Antes del mundial Entonces Ya ahí Mi Mi forma De pensar Era totalmente La diferente Totalmente diferente A la del 86 Claro Yo ahí ya me la veía Venir de que no llegaba De que no iba a estar En esa lista Mucho se ha hablado De la concentración De los días previos De la estadía En Jujuy En Colombia En México Donde hubo discusiones Donde se han arreglado Como usted vivió Ese momento Siendo que Bueno Era joven Pero ya era un jugador Experimentado En primera división Bueno Son Si hubo Hubo reuniones Charlas Pero bueno Eso Para mi Son Son cosas Que quedan ahí En el grupo ¿No? Muchas veces No 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 es bueno Estar Ventilando Todo lo que Lo que se habla De repente Puede haber Alguno que cuenta Cosas Pero A mi Sinceramente No 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 Todas las cosas Que suceden En un grupo De mi Parte Va a quedar Todo lo que se habló Queda Queda ahí Adentro Recién contó Que bueno Que formaron Un buen grupo Humano Que son todos Amigos Hoy ¿Cómo fue su trato Personal Con Diego Maradona? Bueno Yo con él Era un compañero Nunca fui amigo Nunca fui amigo De Diego Yo Con Cada entrenamiento Cada Los vestuarios Cada partido Fui muy buen Compañero Él era muy bueno Conmigo Me ayudaba Me motivaba Pero nunca Nunca pasé Más de ahí Nunca Nunca tuve Esa relación De Amistad Y en la concentración De un partido ¿Se puede disfrutar Viendo jugar A una persona A un jugador Como Maradona? ¿Se da el tiempo Para eso? Sí Sí, sí Por supuesto Cada entrenamiento Bueno Para Para Diego Jugar al fútbol Era como una diversión ¿No? Porque él vivía Permanentemente Haciendo jueguitos Haciendo movimientos Que Bueno Yo a veces veo He visto otros también Compañeros Hacer Diferentes cosas En el entrenamiento Que después En los partidos Nunca las hacía Claro Pero Diego Pero Diego Todo lo que él Hacía en los entrenamientos Era como que estaba Practicando Lo que iba a hacer En los partidos Y Y a veces Hacía cosas Que vos decías Pero cómo pudo ser Cómo Cómo la pudo hacer Pero bueno La pudo hacer En los entrenamientos Lo hacía ¿Y qué se siente Tener la Copa del Mundo En la mano? Y bueno Eso Yo creo que Mirá Ir a un Mundial Ya es un lindo premio Es la mejor competencia Que puede tener un futbolista Y después Lograr ser campeón del mundo Tener la Copa Ya es el Máximo logro Que un jugador de fútbol Puede tener Y son Son sensaciones Muy lindas Son cosas que No hay dinero Que pague Lo que uno siente Yo hoy A mis 58 años Viste A través de las redes sociales Recibo El cariño permanente De la gente Y eso no tiene precio Viste Y cuando dicen Néstor Claus En el campeón del mundo Debe ser una emoción Muy grande Y es lindo Es lindo Pero vos sabés que Bueno Yo ahora estoy hablando Del pasado Porque estoy hablando Con vos sobre esta nota Pero yo no No soy Como estoy Yo dirijo Claro Entonces es como que Yo vivo Vivo el fútbol Vivo el presente Un poco por lo que te dije antes Viste Porque la vida va pasando Se van provocando cambios Y uno se tiene que ir actualizando Porque si no Vos te quedás con la Con la mentalidad del pasado Y la juventud Hoy tiene otra dinámica Claro, seguro Y uno que Uno que tiene 58 años Yo tengo que estar En la dinámica De esos chicos De 22, 23 Si no Si no te tratan De viejo Viste Y Y entonces Bueno Es que Por eso que Vivo tanto el presente La exigencia Del resultado Porque hoy en el fútbol Si Tenés que ganarlo Ganar Porque si no Viste Siempre está en la cuerda floja Entonces Bueno Vivo el fútbol De esa manera Viste Con mucha intensidad Con mucha concentración Y Y es como que me queda Poco tiempo para pensar Si Hay veces que A la noche O cuando salgo a correr Porque a mí me gusta salir a correr En mi soledad Muchas veces Hago recuerdos Y bueno Y eso En esos recuerdos Es como que Yo mismo me digo Bueno Puedes dormir tranquilo Porque Ha logrado cosas Importantes Recuerdo De De que cuando era pibe Decía Que me gustaría ser jugador profesional Y bueno He llegado a He llegado a ser un jugador profesional Jugar en un club grande Jugar en Europa Y salir campeón Entonces yo creo que El fútbol me ha Me ha dado todo Soy un agradecido Del fútbol He conocido Más de 30 países Gracias al fútbol Que Que si no es por el fútbol No hubiese ido nunca A 30 países diferentes Seguro Recién hablaba de De vivir el fútbol Con intensidad Uno imagina que en Suiza El fútbol se vive De una manera muy diferente Si Si Sobre todo cuando yo fui Porque todavía no era un fútbol 100% profesional Claro Vos sabés que yo viví Esa etapa Desde un fútbol Más o menos amateur A la A la etapa profesional La he vivido Y bueno Y hoy Es 100% profesional Fíjate que ha crecido mucho El fútbol boliviano Se vive Mejor Con otra intensidad Que cuando yo llegué Pero igualmente Nunca La mentalidad La mentalidad Del hincha Va a ser Del hincha Suizo No es Ni el 50% De la mentalidad Que tiene el hincha Argentino Urre Urre Terminó el partido Y listo La vida continúa Y bueno Vamos a dormir Que mañana tenemos que trabajar En cambio en Argentina Viste Perder Ganar o perder Y tener Tres días De análisis De seguir viviendo Lo que pasó en el partido Eso en Suiza No existe Recién hablaba de rivalidades Tuvo dudas Cuando le ofrecieron Venir a jugar Para Racing Lo aceptó Desde el primer momento Le hizo ruido ¿Qué se sintió Cuando se puso La camiseta de Racing Por primera vez? Bueno mirá Yo terminé Mi contrato En el 94 Y me fui Para Estados Unidos Mundial Claro Y bueno Y por esas cosas Fíjate como El mundo es grande Pero a la vez Parece chiquito Porque Justo al hotel Que yo fui Me encontré Con el presidente Independiente Jorge Botaro Y bueno Y ahí Después de un Fuerte abrazo Yo le dije Bueno Estoy volviendo Para Argentina Y él me dijo Uy que alegría Volvés a casa Bueno Me habíamos quedado así Pero bueno Después vuelvo A Argentina Y Resulta que ahí Estaba Héctor Grondona Hermano de Julio No sé No sé por qué Motivo No 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 Quiso que yo Vuelva independiente Entonces Bueno No podía volver Independiente Y fue Racing En ese momento Quien me Me ofrece un contrato Y bueno Yo pensé en la parte Profesional Entonces no me puse A pensar Uy que Que mal Independiente Yo calladito Yo calladito la boca Firmé mi contrato Fui Me entrené Jugué en Racing Jamás hice una declaración En contra de Independiente Fui Y traté de hacer Mi trabajo Profesional En Racing Tal es así Que bueno El hincha Me ha reconocido El esfuerzo Que hacía yo En cada partido Y bueno Y después Terminé mi contrato Y después Como se fue Héctor Grondona Del club Pude volver a Independiente Y ahí volvimos A salir campeón Y dimos otra vuelta En el Maracaná En Brasil Mucho respeto Y justamente Justamente Con el Zurdo López Claro Fue el Zurdo López Quien estaba ese año Que me da la posibilidad De volver Así como él me hizo titular En el año 81 En el año 95 El Zurdo acepta De que yo vuelva A Independiente Y mucho respeto Del hincha Independiente Porque nunca se escuchó Un reproche de ellos Para con usted No, no Porque Bueno Un poco por lo que te digo A pesar de que De que fui a jugar a Racing Jamás hice una declaración Contra Independiente Yo siempre tuve Mucho respeto Y bueno Muchas veces Hubo otros casos De jugadores Que pasaban así De un club a otro Y por ganarse La hinchada Del club donde estaba llegando Habló mal Habló mal del otro Pero Viste La vida tiene vuelta Yo si hubiese hablado mal Porque en mi barra Si hubiese hablado mal De Independiente No podía haber vuelto Nunca más Seguro Y bueno Sin embargo Con la camiseta De Racing puesta Yo recuerdo Hasta el día de hoy Que en el primer clásico Que jugamos La hinchada De Independiente Coreaba mi nombre Entonces eso son Son cosas que te quedan Te quedan muy adentro Y no te olvidás jamás Jugando en Arsenal En el Nacional B Se imaginó Que ese club Alguna vez Ganaría títulos Ganaría competencias Internacionales Era inimaginable Poder Proyectar un Arsenal Tan exitoso En el futuro Sí No se podía imaginar Porque Arsenal Era un equipo de barrio Vos sabés que yo vivía A 7, 8 cuadras De ahí Del estadio Entonces era un equipo Chiquito El equipo De Julio Grondona Y bueno Y justamente Vos fijate Como son las cosas Nosotros salimos Campeón con Independiente Y resulta que después Héctor Grondona Se vuelve A hacer amistad Con el presidente Y yo me tuve que ir Me fui A pesar de que habíamos Salido campeón Todo me tuve que ir Y bueno Y ahí fue donde Julio Grondona Me dijo Porque yo ya estaba En el final De mi carrera Yo ya quería terminar Entonces Julio Me dijo Vení negro Vení a mi club A terminar tu carrera Y bueno Y ahí fui a jugar 4 o 5 meses No recuerdo bien Que cantidad de tiempo Estuve Hasta que una noche Me fui a dormir Y comencé a reflexionar Y bueno Y en esa noche Tomé la decisión De decir Listo Hasta acá llegué No juego más Me presenté Al otro día El Chau Chavianco Era el técnico Me presenté Al otro día Adelante de él Y de De mis compañeros En ese momento Y le dije Que bueno Que había pasado Una noche Linda Donde había hecho Un repaso De toda mi carrera Y que Estaba convencido De que ya había Llegado El final Y La verdad que no me equivoqué No me equivoqué Porque en ningún momento Me arrepentí Nunca extrañé Nunca quise volver A retomar el fútbol Me dediqué Ni bien dejé De ser jugador Me empecé Me empecé a dedicar En la dirección técnica Ahí mismo Independiente Empecé En las divisiones inferiores A usted se lo ve Tranquilo Parecería Desde afuera Pero se pone muy nervioso Durante los partidos ¿Es así? Sí Sí Bueno Porque a veces Hay cosas Que te sacan Hay veces Que hay Decisiones arbitrales Que te Pero bueno Los árbitros También son Seres humanos Que se equivocan Pero lamentablemente Muchas veces Hay un solo reglamento Pero parece que El reglamento Se va Aplicando De acuerdo Al momento Entonces bueno Hay veces que Pero eso era más Al principio Vos sabés que ahora Ha pasado el tiempo Estoy más Más tranquilo Yo creo que son Son etapas De la vida Donde uno va Va aprendiendo Y va Ya las cosas Que de repente Que antes Provocaban Más nerviosismo Ahora uno lo toma Más con tranquilidad Y hasta por el momento Con una Sonrisa Recuerdo un partido Muy estresante Muy tenso Entre Chacarita Y Defensor de Belgrano Que era un desempate Que la cámara Lo toma justo a usted Y le pide un cigarrillo Al Flaco Martínez Que era el técnico De Defensor En aquel momento Sí, sí Y bueno Por eso Lo que se vivía Con Chacarita En ese Nacional B Que estábamos Prendiendo el descenso Era terrible Sí Sí, eso Eso fue terrible Y sí Me acuerdo Me acuerdo De ese momento Que se me habían terminado Mis cigarrillos Y le fui a pedir Uno al técnico Del equipo contrario Pero Bueno Pero ahí era Otro tipo De nerviosismo Porque eso Fue una de las Porque yo ahí Fui A dirigir Chacarita Para salvarnos Del descenso Y no hemos salvado Pero sufrí Hasta el último partido Sí Incluso Definición Por penales También Claro Para mí A mí cuando me Hablan De logro En el fútbol Yo siempre Siempre Nombro Lo de Chacarita Porque para mí Eso fue como Salir campeón ¿Por qué El fútbol boliviano No puede Levantar Y siempre Está por debajo A nivel Sudamericano A nivel Selección Pero también Los clubes No pueden Repuntar Y hacer buenas Campañas En Copas Libertadores Bueno Eso Eso es una Yo soy un crítico Con respecto a eso Y Y recibo Muchos enojos Muchas críticas De parte De los hinchas Porque ellos Se creen De que yo Soy malo En criticar Al fútbol boliviano Pero En sí No es una crítica Es un análisis Yo quiero ayudar A que el fútbol boliviano Mejore Pero lamentablemente No cambia Acá Acá hay muchos Hay buenos jugadores Sí Pero No hay No hay un Un trabajo De formación Como hay en la Argentina Vos fijate que Vos antes me preguntabas Si Si era bueno Que ya haya chicos De 11 12 años Que van a pensiones Para Para la formación Y acá no Acá Directamente No hay Competencias Una competencia Donde Donde te vas Donde Donde te hace crecer Entonces Es como que los chicos Recién a los 16 años 17 Comienzan a A competir Y bueno Y de repente Físicamente No están No están formados Como ya están formados Chicos En Argentina A los 17 18 años Ya tienen que estar jugando En primera Y bueno Y acá Muchos Muchos jugadores De 23 24 años Le dicen El juvenil Y ya no No es juvenil Ya son viejos Y cuando un jugador De Santa Cruz Tiene que ir A la altura ¿Se siente Mucho el cambio Néstor? Sí 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 Por supuesto Eso nosotros También lo sentimos De repente Se puede sentir Lo puede sentir Menos Que aquellos Equipos que vienen A jugar copa Porque vienen Cada tanto Pero acá Cada Semana por medio Estamos Estamos yendo A la altura Pero igualmente El jugador de llano Lo siente Y ese es otro De los motivos Por el cual El fútbol boliviano Es un fútbol lento Sí Porque el que va De llano a la altura No puede jugar De igual a igual Entonces tiene que hacer Un juego Trabado Hacer tiempo Y cuando el de la altura Viene al llano Y se hace Muchas veces Hace 35 grados De calor A ellos les cuesta También jugar Con mucha temperatura Y les cuesta De repente Hacerte un partido De igual a igual Entonces Por un motivo O otro Por la geografía Del país Es como que siempre Se está haciendo Un fútbol Medido De esfuerzo Es muy difícil Meterse como técnico En el fútbol argentino Da la impresión De que son siempre Los mismos entrenadores Que van de un equipo A otro Y sí Sí, sí La verdad que Que bueno Eso Hay que tener Contacto Hay que tener Representante Yo Yo ya Ni pienso Ya he perdido La esperanza De Porque Salir del ruedo Salir del clima Del ambiente Ese que hay que Que estar Yo A hoy A una Dirigencia De un club Le decí Tengo a Néstor Clause Y el tipo Decí ¿Y dónde Dirigió Clause? Eso ya Desaparecí Del mapa Para el Dirigente argentino ¿Y tiene Tiene mucha Influencia Los representantes ¿Cree usted? Sí Hace muchos años Ya los representantes Tienen contacto Tienen Porque si hoy No te ofrece Un representante ¿Cómo Puedes llegar A un club? Es importante Y yo no tengo Un representante Fijo Nunca tuve No lo tuve Como jugador Y no lo tengo Tampoco ahora Como entrenador Muy bien Néstor Le agradezco mucho Por esta entrevista Por este contacto Le voy a desear Que pueda tener éxitos En todo lo que emprenda Y que pueda atravesar Este difícil momento Que estamos viviendo Con los cuidados Que se requieren Bueno, bueno Gracias Igualmente Y bueno Fue un placer Conversar con vos Y un saludo Para toda tu audiencia Un abrazo muy grande Hasta luego Néstor Clausen Pasó por los micrófonos De El Preliminar Nos acompaña Maxi Kiosko Turcos La cerveza más fuerte